El siguiente, ya empezó el bullying. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy podemos hacer el random tag que nos taggearon. Maraca y Vale. Entonces muchas gracias por taggearnos y a ellas. Y felices lo vamos a hacer. Vamos con la primera y es, si tuvieras cuatro sentidos, ¿con cuáles vivirías? Yo viviría con la vista, el oído, el gusto y el tacto. Yo viviría exactamente con los mismos, porque el olfato no importa tanto, como que evitas malos olores y con esos olores súper fuertes que te marean, entonces total, yo también viviría con los mismos. Segundo, di una palabra al revés. Ok, entonces yo te doy una palabra y te voy a decir una palabra. Di... princesa. A, P, A, P, A, P, A, P, A, P, A, P. Irguesa, irguesa. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tu di... droguería. ¡Baaah! Pero la súper difícil, la más fácil. Droguería, la más fácil. Está re fácil. ¡Ay, no! Otra. Entonces, di revista. 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 Ah, revista. Ah, revista. 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 Ok. Ok, si fueras un Pokémon, ¿qué Pokémon serías? Yo sería o Charizard o Charmander, o ¿cuál es la diferencia entre los dos? O Skullo. Es la evolución. Charizard es la evolución. Ay, te lo juro que sí. Ay, ahora la Poké es súper dura. Yo no me acuerdo. Yo sería Pikachu porque es el más popular y además, no sé, tiene un poder muy chévere, como que yo electrocutaría. ¡Pero era con Pikachu nunca peleaba! Era con Pikachu. ¡Tú! Ele electrocuta a todos. O sea, yo sería Pikachu. ¿Era fuego o agua? El siguiente es que tienes que decir el objeto que tienes a la derecha y el que tienes a la izquierda y cuál utilizarías en tu boda y cuál utilizarías en un apocalipsis zombie. Ok. Entonces comienzo yo. A la derecha tengo un espejo, a la izquierda tengo a Daniela. Sí, sí. Y utilizaría el espejo en el apocalipsis zombie, como que se le rompería un zombie en la cabeza, algo así. Yo lo utilizaría como un reflejo, como que de pronto se mueren si le reflejas tú, ¿no? No son vampiros. Los vampiros se mueren con la luz. ¿Y qué? ¿Y los zombies qué? ¿Alguna vez tuviste un zombie? Sí. ¡Ay! ¡Tú te puedes ver a ver! ¡No! Ok. Bueno, y a ella la utilizaría de amo de honor en mi boda. Obviamente sería como la más importante. La más importante yo, claro. Yo tengo una cama al lado y a ella la tengo. Tengo una cama al lado izquierdo. Sí, sí. Y a ella al lado derecho. Y utilizaría la cama para mi noche de voz y ella la utilizaría en el apocalipsis zombie. Para que yo la cubriera y me matara. Para que se la coma a ella y yo sea la mejor de todas. Ya lo sé. Mentira, si ella sería mi dama, ya no. La más becha. Muy better. Sería mezclada en el matrimonio, la verdad. Eso sería. Sí, sería como, tráeme eso. Mi bata. Eso muestra, es amor. Cállame, haz un masaje. Ya lo sé. Ya sé cuál va a ser mi rol en tu matrimonio. Bueno. Tienes que decir tu cantante favorito, tu estación favorita, tu comida favorita y tu lugar favorito en la ciudad. Y luego tienes que crear una historia. Ok. Entonces, mi cantante favorito. Para el sequence of summer. Ok. Mi estación favorita, otoño. ¿Qué más? Comida. Mi comida favorita, la comida italiana. Y lo último, ¿qué es? Y tu lugar favorito de Bogotá. Mi lugar favorito de Bogotá. Ay, qué complicado. De pronto... La 93, el parque de la 93. Ok. Es un parque donde hay como restaurar, desibar, ¿sí? Sí, es un parquecito en la mitad. Ok. Y la historia. La historia sería que un día yo estaba en un bello día de otoño cuando caían las flores así divinas. Las hojas. Las hojas. Pero todavía ya hay flores. Ah, si hay flores, ¿sí? No, claro que sí. Se caen las hojas, se ponen amarillos. Bueno, se caen las flores divinas, bellas y hay un viento increíble que me hace ver divinas. Y yo estaba caminando y de repente me chocó con Ashton de Five Steps of Summer. Y me dice, oye, qué bella eres, lo lamento mucho, déjame invitarte a comer. Entonces yo le digo, está bien, muchas gracias. Y me dice, pero yo solo como comida italiana. Entonces yo le digo, ay, es mi comida favorita. Y vamos a comer en un restaurante italiano y nos enamoramos y te ves muchas bebés. Y seamos felices por siempre y por siempre. Ok. Ok, mi cantante favorito es Sia, en este momento. Mi estación favorita es Primavera. Mi, ¿qué más? Mi comida favorita es lasaña. Y mi lugar favorito en Bogotá es como la calle 85, más o menos la 80. Entre la 82 y la 85 porque hay tiendas también, lugares para comer y barrio. Y mi historia sería como, no sé, estaba de compras en la 85 y estaba escuchando así a mi iPhone. Y de pronto vi un restaurante que vendía lasaña y como es mi comida favorita, fui a comer allá. Y entonces vi a un chico muy guapo y el chico me empezó a hablar y me dijo como, oye, ¿por qué no nos vamos de paseo a algún lugar? Y yo le dije, claro, pero toca en Primavera porque en Primavera tengo vacaciones. Sí, claro, nos vamos, entonces. Nos fuimos en Primavera, fuimos, corrimos entre las flores, nos enamoramos y fuimos felices para siempre. Perfecto. Ok, siguiente. El siguiente punto, Maraca y Vale dijeron una palabra y tenemos que decir para nosotros qué sería la definición de esta palabra. Y la palabra es guachafí. Entonces, guachafí. Para mí guachafí, ¿pi? ¿Guachafí o guachafí? Guachafí. Guachafí. Suena como guachafita. Suena como guachafita. O sea, acá decimos como guachafita cuando alguien es el payaso y recoche y todo el mundo se ríe. Como que yo le dije, deje la guachafita, niño. Como que deje ahí de molestar, de hacer la guachafita. Exacto, entonces es como el pronom... no, el nombre del sustantivo de la acción guachafita. O sea, la persona que lo hace. Bueno, listo. Y tenemos que decir una palabra nosotros para que la youtuber que vamos a tallar la defina en el random tag. ¿Qué palabra quisiera decir? Es la voz... ¿Qué? 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 Está bien. ¿Túmbalú? ¿Túmbalú, entonces? ¡Ay, sí! ¿Túmbalú? ¿Túmbalú? Ok, tienes que definir la palabra túmbalú. El siguiente punto es que tenemos que encontrar un objeto random en la casa y hacer un comercial sobre ese objeto. Está bien. Entonces... Véanlo aquí. Ya, véanlo. ¿Estás cansado de ver los Oscars y nunca ser parte de ellos? ¿De soñar con ser una super estrella y no lograrlo? ¿De soñar con ser una super estrella y no lograrlo? Tranquilo, te tenemos la solución. Ordena ya tu Oscar a casa y cumple tu sueño de ser famosa y una celebridad por un día. Llama ya al número que aparece en pantalla y ordénalo solo por 5 dólares. No te quedes sin él. Llama ya, llama ya. ¡Signuente pregunta! ¿Cuándo fue tu primer beso? Mi primer beso fue el 20 de julio. No me acuerdo de qué año. Pero yo era una chiquitina. Y fue con mi primo. Y yo estaba ahí. Yo lo vi. Creo que ella me hizo todo. Fue como, ¡Dale un beso! Ella moría por él y yo era como, ¡Dale un beso! Pero por él, creo. Además quiero que sepan este dato. Era igualito a Jimmy Neutrón. Le decíamos Jimmy. Tenía el beso bailado, era divino. Ok, mi primer beso también fue con un primo. ¡Oh! Ya le salí. Estábamos como en una casa de vacaciones. Y nos subimos todos los primos como a la azotea de la casa a decir historias de terror. Pero finalmente terminamos jugando pico botella, como la verdad ahí se atreve. Y yo nunca le había dado un beso a nadie. Yo era súper nerviosa y él era como, ¡Bueno, ven ya te enseño! Nos debes un besillo. Para el siguiente punto, Maracay Valley completaron un dibujo de otro youtuber que las había taggeado. Y más o menos, esto fue el dibujo que ellos tenían. Y ahora nosotras tenemos que completar el dibujo con algo más. Muy bien. Ok, es ropa. Es ropa. Yo voy a hacer una palita. Ok. Y también me voy a por eso. Ah, yo le voy a por eso de aquí. Es cual. Un momento que me voy a por eso. Ay. Me quedó re bien. Y le voy a hacer cositas enamoradas. Y me quedé en mi corazón de ahí. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Esto fue lo que le agregamos al dibujo. Ya. Y la youtuber que vamos a taggear. Bueno, sí. Tiene que completar algo a este dibujo. Y ahora tenemos que dibujar lo que Maracay Valley nos dijeron y era dibujar una tortuga en vestido allá. En bikini. En vestido allá, yo escribo. Pero aquí hay un cosito y es que tiene que ser con los ojos cerrados. ¿Sí? Sí Oh my God, ahí viene la verdad Está bien, yo comienzo Toda la tortuga yo la voy a ir con Pues tienes que hacer la boca arriba para llevarle ese bichillo Está bien ¡Vamos a la puerta arriba! ¡Aplausos! ¡Porque ando la otra! ¡La un poco! ¡Bien! ¡Porque no me voy a matar! ¡Aplausos! Ah, lo tengo que hacer ¡Ah! ¡Me salió! Pero si la parte quiere ya miraba Bueno ¡Lo robé más que tiene! ¡Sume la bola! ¡No está! ¡Ay, es un poquito! Y este es el resultado de la tortuga en bikini ¿Listó? Listo, y que vamos a poner a dibujar Ahora, el tibet que vamos a taggear va a dibujar Un elefante en patines Ok, un elefante en patines Un elefante en patines Ahora, lo último es que vamos a decir el nombre de la youtuber Con una sola vocal, ¿qué vocal? Ah, ok Matra a Almada Almada Matra a Almada Muy bien Camila Silvaga Y ya, eso es todo de lo de Random Tag Muchas gracias por taggearnos, Camila María Caibale Maraca, Maraca, Maraca Dale, Maraca, Maraca Muchas gracias por taggearnos, Maraca y Vale Las gracias mucho Y eso es todo por el video de hoy Les mando a un video Espero que si les haya gustado le pongan deditos arriba Y no olviden suscribirse a nuestro canal Besties Vlogs 73 Y seguidnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Snapchat Y déjen en los comentarios cuál fue su parte del video favorita Y si quieren otro video, tu tag, lo que quieran Déjenlo en los comentarios Y les mandamos mil besos Nos vemos la próxima Chao Si eres como yo Y eres así lisa Que tu pelo no tiene casi ni forma Entonces lo que yo te recomiendo Es que hagas algo así Todos los días Lo cambies Lo subas Bueno